En este vídeo se va a explicar cómo diseñar un experimento online con Qualtrics que utiliza elementos multimedia, en concreto vídeos disponibles en YouTube. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de una investigación con un diseño multigrupo en la cual los participantes supuestamente serán distribuidos aleatoriamente a tres condiciones experimentales en función del tipo de anuncio que tienen que ver. Los anuncios son anuncios de la Dirección General de Tráfico para concienciar sobre las consecuencias fatales de consumir drogas o alcohol y conducir. Son tres anuncios diferentes que fueron utilizados en una campaña de la Dirección General de Tráfico. El cuestionario que se va a utilizar tiene una serie de preguntas que están organizadas en diferentes bloques. El primer bloque con una introducción donde se comentan los objetivos del estudio y además se incluye el consentimiento informado. El bloque 2 que tiene las medidas pretes como las variables sociodemográficas y alguna variable más de interés. En los bloques tercero, cuarto y quinto es donde se colocará cada uno de los anuncios que se van a utilizar en el experimento online mediante el enlace correspondiente. Y finalmente en el bloque 6 estarán las medidas post-test que tratan de recoger el impacto que el visionado de cada pieza audiovisual de manera diferencial ha tenido en los participantes. Tanto a la hora de valorar el anuncio como también para valorar el tipo de emociones que suscita o el grado de identificación empática con el protagonista de los anuncios. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Qualtrics en el enlace que en este caso la Universidad de Salamanca tiene para configurar los cuestionarios online en la dirección que viene en la diapositiva. Una vez que hemos accedido a Qualtrics con nuestra cuenta y contraseña vamos a crear el cuestionario para el experimento online en algunas de las carpetas en concreto. Yo voy a crear ese cuestionario en una carpeta que llamo primeros pasos. Lo que tengo que hacer es crear el proyecto nuevo, accedemos a esta ventana, crear su propia encuesta y pulsamos el botón comencemos. Con eso Qualtrics se está preparando el documento a partir del cual vamos a crear nuestro experimento. En este caso todavía no tiene nombre, el proyecto sin título vamos a llamarle Taller2, dado que está relacionado con el Taller2. A continuación vamos a comprobar cuál es la estructura del cuestionario que tenemos diseñado en Word para comprobar qué elementos tiene que tener ese cuestionario. Vemos que el primer elemento a tener ese cuestionario es un bloque de introducción que tiene esta introducción que aparece escrita en azul. Esa introducción va a tener un tipo de pregunta, texto descriptivo, texto sin formato y después de introducirla se incorporará un salto de página. Copiamos este texto y lo pegamos en Qualtrics. En primer lugar llamamos bloque 1 introducción a este primer bloque y ya hemos dicho que es una pregunta de tipo texto descriptivo sin formato. No hace falta que le demos un nombre a esta variable porque en realidad es simplemente una introducción. Y aquí pegamos lo que teníamos en el cuestionario en Word. Quitamos el formato y ahora activamos el editor de contenido enriquecido. Esto nos va a permitir configurar este texto, por ejemplo, eligiendo una fuente diferente con un tamaño determinado, en este caso 14 puntos, negrita y un color, en este caso el azul. Lo mismo con el resto del texto. Vamos a cambiar la fuente y el tamaño también 14 puntos. Pulsando fuera queda configurada esta primera parte. Decíamos que después de esta presentación venía un salto de página y para añadir saltos de página tenemos que utilizar esta opción en el apartado de acciones. Salto de página y a continuación creamos una nueva pregunta dentro todavía de este primer bloque. Es una pregunta que nuevamente no va a tener ningún nombre. Nuevamente va a ser una pregunta de tipo texto descriptivo y vamos a copiarla desde el Word. Es el consentimiento informado que tiene un título y nuevamente es una pregunta de texto descriptivo, texto sin formato. Copiamos, copiamos, vamos a Qualtrics, eliminamos la información que aparecía, quitamos el formato y nuevamente editor de contenido enriquecido para cambiar la fuente del título, un tamaño más elevado, 14 puntos, negrita y color azul y el resto del texto que también vamos a ponerle una misma fuente, Arial de 14 puntos. Ya con esto tendríamos organizado este apartado, vamos a ver si lo mejoramos, por ejemplo aquí en editor de contenido enriquecido podríamos quitar estos puntos y añadirlos desde Qualtrics, porque no ha salido de la misma manera que estaba en el Word. Seleccionamos las tres y pulsamos esta opción de viñetas. Ahora sí, tiene un aspecto más aparente. En cualquier momento, cuando estamos diseñando preguntas con Qualtrics, tenemos una opción que es vista previa de la pregunta. Este es el aspecto que va a tener la pregunta a los encuestados. Bien, veamos qué viene a continuación. A continuación viene el bloque 2 de medidas pretest y la primera variable que es cuál es su sexo. Es una variable con dos valores de opinión múltiple, de opción múltiple, de respuesta única vertical, de dos opciones de respuesta y que tiene que activarse la opción forzar respuesta. Voy a copiar el enunciado de la pregunta y vamos a Qualtrics para añadir el segundo bloque. En este caso es el bloque 2, medidas pretest y añadimos una pregunta. Aquí escribimos el texto de la pregunta, quitamos el formato, vamos a ponerle un tamaño de 12 puntos y automáticamente vemos que Qualtrics ha reconocido que es una pregunta que evalúa el sexo y ha elegido las opciones masculino y femenino. El nombre de esta variable, de esta pregunta, vamos a ponerle sexo, que es lo que aparecía en el Word. Vamos a activar la opción de forzar respuesta y en esta ruedita vamos a comprobar la opción de recodificar valores si es la correcta. Pulsamos en recodificar valores y vemos que sí, uno masculino y dos femenino que es la opción que aparecía en el archivo Word. La siguiente pregunta es la edad, indique la edad en años. Es una pregunta de entrada de texto, línea única, validación del contenido y número con un formato de número de 16 a 70 sin decimales y también donde hay que indicar el sistema, hay que activar la opción forzar respuesta. Pues vamos a ello, vamos a Qualtrics, crear una nueva pregunta, pulsamos, hemos escrito el texto de la pregunta. Vamos a cambiar ahora la pregunta, el tipo de pregunta es descriptivo, perdón, es una pregunta de entrada de texto. de validación de contenido tipo número y de 16 a 70 años y cero decimales. Vale, tenemos organizada la pregunta, lo último es el nombre, das, es el nombre que aparecerá en el fichero de datos y nos lo descargamos en el programa SPSS. Veamos la siguiente pregunta. Bueno, aquí nos indica en el diseño del cuestionario en Word que hay que dar un salto de página, entonces vamos a Qualtrics, nos situamos debajo de, seleccionamos la variable edad y pulsamos añadir salto de página. Y ahora crear una nueva pregunta, veamos qué tipo de pregunta tenemos que marcar. En qué medida presta usted atención a la publicidad televisiva en general. Atempuf Bueno, Atempuf es el nombre de la variable de atención publicidad aquí ponemos el texto de la pregunta borrar formato y vamos a ver qué tipo de pregunta bien, aquí es una pregunta de tipo net prompter score de 0 a 10 con dos etiquetas, además anclada en el 0 nada y en el 10 mucho y nuevamente también con la opción de forzar respuesta. Bueno, pues nos situamos en la pregunta y elegimos aquella que se corresponde con el Net Promoter Score que es esta de aquí seleccionamos ya vemos que salen las 10 posibilidades donde pone las etiquetas muy improbable o muy probable tenemos que cambiar por nada y mucho activamos la opción forzar respuesta y vamos a comprobar en esta ruedita vamos a comprobar en esta ruedita que todo es correcto en este caso en este caso no nos deja porque es un tipo de pregunta estándar de acuerdo vamos a ver cómo quedaría la pregunta vista previa así es como quedaría para el encuestado bien, vamos a ver la siguiente pregunta en qué consiste es una pregunta que plantea otro interrogante pero el formato es exactamente el mismo entonces para ello lo que vamos a hacer es volver a Qualtrics y esta misma pregunta vamos a copiarla para no tener que definir dos veces sino únicamente cambiar el parámetro de la pregunta el enunciado general de la pregunta y el nombre de esa pregunta el nombre de esa variable vamos a ver el nombre el enunciado es todo esto lo copiamos y el nombre de la variable es ATEN DGT y aquí incluimos el nuevo enunciado de acuerdo bien ya tenemos configurada esta nueva variable ya tenemos configurada las dos variables que tienen un formato similar de 0 a 10 y ahora vamos a ver en el Word cuál es la siguiente pregunta la siguiente pregunta requiere de un salto de página con lo cual vamos a Qualtrics nos ponemos en la última pregunta y añadir salto de página y ahora crear una nueva pregunta esa nueva pregunta tiene un enunciado y un nombre EXPON de exposición experiencia como conductor ponemos el nombre EXPON ponemos el enunciado en este recuadro en blanco quitamos el formato y vemos cuáles son las opciones en el diseño esta pregunta una, dos, tres, cuatro, cinco opciones de respuesta desde cero años hasta más de ocho años vamos a copiar esas cinco opciones de respuesta y directamente las vamos a copiar bueno son cinco las vamos a copiar aquí y automáticamente el sistema las ha incorporado pulsamos la opción forzar respuesta que no se nos olvide y comprobamos en esta ruedita como es la recodificación de los valores marcamos recodificar valores y perfectamente el uno cero años hasta el valor máximo cinco más de ocho años volvamos al Word y ahora viene la parte más delicada la parte más delicada es la configuración de los bloques tres, cuatro y cinco en donde se van a colocar las tres piezas audiovisuales aunque este es un diseño en donde los participantes sólo verán un anuncio hay tres pero cada los participantes de cada tratamiento sólo verán un anuncio en Qualtrics hay que colocar los tres anuncios en el orden que vienen en el documento en Word y luego ya se establecerán las condiciones para distribuir de manera aleatoria cada anuncio a los distintos participantes del experimento en primer lugar tenemos que crear un bloque el primer bloque se va a llamar así variable independiente anuncio1 mar entonces vamos a Qualtrics y añadimos un bloque le damos un nombre este es el bloque hemos quedado que es el bloque 3 correcto correcto sí es el bloque 3 que tiene este nombre y a ver qué más tenemos que hacer en este bloque en este primer bloque tenemos que añadir lo que se llama una variable de temporizador una variable de temporizador que es una variable que contabiliza de manera automática el tiempo que pasa en este caso la persona que conteste a la encuesta viendo justo lo que viene a continuación de incluir el temporizador que va a ser el anuncio esto nos va a servir como de control porque habrá personas que igual no ven el anuncio en su totalidad si el anuncio dura 30 segundos y el temporizador contabiliza que una persona solo ha estado 15 segundos quiere decir que esa persona no ha hecho la tarea adecuadamente y por tanto habría que eliminarla de la base de datos bueno pues para añadir el temporizador que se va a llamar temporizador A1 de anuncio 1 vamos a Qualtrics y situados en el bloque 3 añadimos creamos una nueva pregunta ponemos aquí el nombre de esa pregunta TA1 y elegimos el tipo de pregunta que es que es una variable de temporizador esta pregunta no va a aparecer a los individuos a los participantes no se va a mostrar simplemente se va a registrar a continuación ya podemos incluir el primer vídeo que es el vídeo protagonizado por MAR para ello voy a activar el canal el enlace voy a dejarlo parado y de momento vuelvo para ver que tengo que hacer bien lo primero que hay que hacer es crear una pregunta de tipo descriptivo sin formato y escribir en esa pregunta por favor observe el siguiente anuncio atentamente copio su texto y vuelvo a Qualtrics ahora tengo otra ventana abierta con el vídeo en youtube bueno pues añado la pregunta esta pregunta hemos dicho que es de texto descriptivo en formato y aquí pego el texto que he copiado del Word esta variable se llama anuncio 1 y por tanto aquí pongo anuncio 1 bueno ahora hay que hacer una serie de operaciones un poco más complejas lo primero siguiendo las instrucción es ir al enlace de youtube y compartir ese enlace una vez que elija la opción de compartir tendré que elegir la opción insertar insertar eso abrirá una especie de código html que tendré que copiar y que posteriormente en Qualtrics accediendo al editor de contenido enriquecido en concreto hay una opción que se llama fuente html que es esta que estoy marcando es donde se pegará dicha dicho código justamente en la parte final con lo cual una vez terminado ese proceso la apariencia final será esta estará el texto y estará pues un fotograma de ese vídeo bueno pues vamos a proceder en ese orden lo primero por tanto será a youtube compartir elegir insertar elegir copiar copiar el el código html y ahora ir a Qualtrics activar la pregunta editor de contenido enriquecido pulsar un retorno para que el vídeo aparezca debajo de la instrucción y no antes es pinchar esta opción fuente html dar un retorno y ahí copiar pegar el código que teníamos pulsamos fuera y efectivamente ahí tenemos nuestro primer anuncio colgado pegado adecuadamente enlazado adecuadamente en nuestra encuesta vamos a ver qué indica el word el word indica que este proceso ha de repetirse con los otros dos anuncios exactamente igual con Jordi y con Ana el siguiente bloque por tanto lo siguiente que hay que hacer es crear un bloque que va a ser el bloque 4 vamos a crear el bloque 4 bloque 4 a continuación dentro de este bloque hay que crear una pregunta una pregunta de temporizador que será temporizador anuncio 2 elegimos que es una pregunta tipo temporizador correcto es lo que nos marcaba esta indicación y ahora vamos a cerrar el vídeo anterior de youtube y vamos a abrir el vídeo del nuevo spot el de Jordi ahí lo tenemos volvamos al word y vamos a copiar este texto para crear una pregunta igual que hacíamos antes de texto donde colocaremos la indicación por favor observe el siguiente anuncio atentamente y el vídeo para ello volvamos a Qualtrics creamos creamos una nueva pregunta que se va a llamar que se va a llamar anuncio 2 en este caso pegamos el texto es una pregunta de texto descriptivo sin formato y ya estamos preparados para seguir con el siguiente proceso bien vamos al word siguiendo con el proceso anteriormente lo que tocaba es compartir el vídeo por tanto tenemos que ir a donde lo tenemos abierto pulsar la opción compartir la opción insertar copiar este código HTML y volver a Qualtrics y en Qualtrics pinchar el texto de la pregunta activar editor de contenido enriquecido pulsar retorno pulsar este icono esta imagen de fuente de HTML dar un retorno y pegar el código pulsamos fuera del recuadro y ahí queda insertado el segundo anuncio en el bloque 4 tenemos que crear un nuevo bloque que será el bloque 5 para incorporar el último anuncio vamos a ver como lo indica la instrucción correspondiente en el documento Word variable independiente anuncio 3 es Ana lo copiamos y esa información la ponemos como nombre de bloque de acuerdo dentro de este bloque añadimos una nueva pregunta que va a ser una pregunta tipo temporizador que vamos a llamar de temporizador anuncio 3 y que va a cuantificar el tiempo que pasa las personas viendo el anuncio que ahora vamos a colocar una vez que hemos añadido el temporizador ahora tenemos que añadir una nueva pregunta esa pregunta será una pregunta de tipo texto descriptivo texto descriptivo texto sin formato se va a llamar anuncio 3 tenemos que ir al Word para copiar ese texto por favor por favor observe el siguiente anuncio por favor observe el siguiente anuncio y ya de paso también vamos a pinchar el enlace para activar el vídeo del tercer spot vamos a Qualtrics sustituimos ese texto por el texto con la instrucción borrar formato y ahora vamos a YouTube pulsamos compartir elegimos insertar y copiamos ese código HTML volvemos a Qualtrics activamos editor de contenido enriquecido damos intro un par de veces para dejar espacio y seleccionamos este elemento de fuente HTML dos intros pegamos pulsamos fuera del recuadro y ahí tenemos nuestro tercer spot colocado con lo cual ya tenemos colocados los tres spots como se puede apreciar bien que nos queda añadir las medidas post test las medidas post test están en el bloque 6 copiamos medidas post test vamos a Qualtrics añadimos bloque que es el bloque 6 y pegamos tendremos que crear una pregunta pero a ver de qué tipo es una pregunta similar a la que habíamos utilizado antes de 10 puntos de 11 puntos de 0 a 10 que se llama gustar vamos a copiar el enunciado vamos a Qualtrics añadir pregunta crear una nueva pregunta perdón elegimos el tipo de pregunta que es Net Promoter Score cambiamos el enunciado que viene por defecto y también las etiquetas las etiquetas en cada extremo son nada y mucho lo mismo hay que poner en Qualtrics nada y mucho y que falta poner el nombre de la variable que se llama gustar copiamos copiamos y lo pegamos y ya tenemos configurada la primera medida post test que medida gusta el anuncio veamos así ha quedado perfectamente veamos cuál es la siguiente pregunta ah faltaba activar la opción forzar respuesta volvemos al sistema y marcamos forzar respuesta esto es muy importante porque permite o mejor dicho impide que los encuestados dejen preguntas sin cumplimentar entonces es conveniente que todas las respuestas todas las preguntas del cuestionario eh tengan la opción de forzar respuesta activada veamos en el Word cuál es la siguiente pregunta eh en primer lugar nos pide un salto de página para plantear un grupo de preguntas unidas que están relacionadas con las emociones sentidas durante el visionado voy a copiar ya el enunciado que es una pregunta de tipo descriptivo texto sin formato los enunciados de las preguntas normalmente tienen este esta apariencia este formato voy a Qualtrics situado en la última pregunta pulso añadir salto de página en el apartado de sec de acciones y ahí es donde creo ya una nueva pregunta bien aquí voy a poner el enunciado lo tengo copiado voy a pinchar en el editor de contenido enriquecido porque en este caso me interesa que la palabra emociones aparezca en negrita y eh no es necesario que aquí aparezca un nombre de variable al igual que no es una pregunta de ese estilo sino que es una pregunta de tipo texto sin formato bien este es el enunciado de la pregunta ahora vienen las distintas opciones las distintas opciones son estas emociones tristeza, angustia, culpa, rabia, enojo y miedo cada una de ellas evaluadas con una escala de intensidad de cinco puntos desde nada hasta mucho que esas preguntas todas serán similares de opción múltiple respuesta única vertical con cinco opciones de respuesta como acabo de comentar y activando en todas ellas la opción forzar respuesta bueno pues copio tristeza que va a ser la primera que ya sé que se va a llamar emo 1 y sencillamente lo que tengo que hacer es ponerme debajo de la primera pregunta de la última pregunta diseñada crear una nueva pregunta y aquí pego tristeza porque el enunciado ya está justo arriba y hemos dicho que esta pregunta se llama emo 1 tiene cinco opciones no tres con lo cual tengo que aumentar las opciones de respuesta cuatro y cinco y ahora voy al word y copio las opciones de respuesta las cinco opciones de respuesta vuelvo a Qualtrics me coloco encima de la primera doy pegar y automáticamente el sistema ha reconocido y ha colocado adecuadamente las cinco opciones de respuesta pulso forzar respuesta y compruebo en esta ruedita como está recodificado los valores activo la opción recodificar valores y ya veo que está correcto uno nada hasta cinco mucho bien como tengo cinco emociones similares he activado tristeza pero me faltan una dos tres cuatro emociones más y todas tienen el mismo diseño lo que vamos a hacer es utilizar esta acción de copiar pregunta por tanto me pongo aquí encima de la pregunta que se aparece recuadrada en gris y pulso copiar con lo cual sólo tengo que cambiar el nombre de la variable emo2 y la emoción la siguiente emoción era angustia copio angustia y pego la angustia de acuerdo tengo la angustia estoy borrando el formato del anterior para que tenga la misma apariencia y no tengo que hacer tengo que seguir haciendo lo mismo ahora angustia copiar pregunta va a ser la emoción 3 emo 3 y en vez de angustia ahora va a ser culpa copio culpa y lo pego en el lugar de angustia dando a borrar formato falta menos copiar pregunta emo 4 la emoción 4 la emoción 4 es rabia enojo copio las dos palabras las traslado a cual tris borrar formato y ya sólo me falta copiar la última pregunta que va a ser emo 5 emo 5 y que es la emoción de miedo sustituyo lo que había por miedo y ya tengo la escala de emociones compuesta por 5 intes codificada toda aparece en una misma sección veamos que ocurre que hay que añadir a continuación es una escala con este enunciado aunque ya vemos que lo primero es añadir un salto de página con lo cual voy a cual tris y situado en la última pregunta pulso añadir salto de página crear pregunta y a ver que tengo que poner aquí bueno lo que tengo que poner es el enunciado de la pregunta lo marcado en azul el anuncio que acaba de ver cuenta la experiencia de una persona por favor indique en qué medida ha experimentado lo siguiente con respecto al protagonista del anuncio durante el visionado en realidad es una escala para evaluar la recepción empática la identificación con el protagonista copiamos ese texto es una pregunta de tipo texto descriptivo texto sin formato por tanto elegimos el tipo de pregunta texto descriptivo y en este caso pegamos quitamos el formato y quitamos también el nombre de la pregunta porque simplemente es el enunciado de la pregunta y a continuación igual que antes vamos a ir viendo cada una de las preguntas que se evalúan con una escala similar nada poco algo bastante mucho con lo cual aquí vamos a utilizar un truco en primer lugar copio el enunciado me he sentido implicado efectivamente con los sentimientos del protagonista que tendrá como nombre de variable y de identificación 1 copio pero en vez de tener que configurarla nuevamente vamos a ir a la pregunta anterior emo 5 nos situamos encima de ella y le damos copiar esa pregunta queda copiada debajo de la anterior de emo 5 pero aparecen estas flechitas que me permiten mover la pregunta mover y la colocó justo después del enunciado ahora ya cambio el nombre de la variable y de 1 y aquí pongo el enunciado que he copiado desde el word me he sentido implicado con los sentimientos del protagonista y ahora pues lo mismo copiar esta pregunta otras cuatro veces la segunda va a ser y de 2 vamos a ver en el word cuál es el enunciado bueno son cuatro preguntas no cinco en este caso me he identificado con el protagonista es el segundo ítem lo ponemos borrando el formato siguiente copiar pregunta va a ser la y de 3 copiamos el enunciado me he sentido como si yo fuera el protagonista pegamos ese enunciado en cual 3 borramos el formato y ya es lo que da la última pregunta copiar pregunta y de 4 que tiene un enunciado como este he intentado ver las cosas desde el punto de vista del protagonista copiamos eliminamos el texto anterior y copiamos el nuevo dando borrar formato básicamente ya tenemos ya tenemos creado el cuestionario solo falta ver crear una última variable una variable que se llama metadatos y que esta pregunta es una pregunta que no aparece como tal a los encuestados pero recoge de manera automática cuantifica o recoge información mejor dicho sobre el tipo de navegador la versión del navegador el sistema operativo la resolución de la pantalla etcétera 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 se va a llamar metadatos copiamos esa etiqueta y la podemos colocar en cualquier sitio porque no va a ser visible donde pone por ejemplo al final crear una nueva una nueva pregunta pulsamos le damos un nombre metadatos y ya sabemos que es una pregunta tipo metadatos bien ahora ya tenemos creado el cuestionario completamente siguiente y ahora solo falta configurar para que el cuestionario pueda ser utilizado en un experimento esto significa utilizar de manera estratégica tres funcionalidades que se llaman aleatorizador ramificación y datos embebidos a las cuales se accede desde el flujo de la encuesta en el flujo de la encuesta vemos las preguntas organizadas en bloque y vemos que el bloque 3 4 y 5 es donde están los anuncios lo que tenemos es que aleatorizar esos anuncios para que un tercio de los participantes vean el anuncio 1 otro tercio elegido aleatoriamente el anuncio 2 y otro tercio el anuncio 3 para eso tenemos que ponernos pulsar en el bloque 2 y añadir y pulsar añadir abajo añadir abajo nos permite acceder a una serie de funciones ramificación, datos embebidos aleatorizador en este caso vamos a elegir la opción aleatorizador y lo que vamos es a mover los bloques justo aquí pulsamos el ratón y con la tecla del cursor hacia arriba los movemos simplemente poner el cursor encima del bloque y con la tecla del cursor hacia arriba los movemos bien ahora en el aleatorizador por defecto pone presentar al azar tres de los siguientes elementos esto no es correcto hay que presentar al azar solo uno y tampoco es correcto que no esté marcada la opción presentar los elementos de manera uniforme la activamos ahora ya sí que está configurado con esto el cuestionario está ya casi casi finalizado pero todavía tenemos que hacer dos operaciones en primer lugar hay que crear una nueva variable una nueva variable que llamaremos vi de variable independiente que se incorporará en los datos cuando nos los descarguemos y que nos permitirá saber si los encuestados han visto un anuncio otro u otro cuál de los tres anuncios han visto y por tanto comparar las reacciones de los participantes ante cada anuncio para ello tenemos que ponernos vamos a utilizar de manera combinada la ramificación y datos embebidos tenemos que ponernos al final de esta de este flujo de la encuesta y aquí donde pone añadir nuevo elemento añadir nuevo elemento aquí al final del todo pulsamos y pulsamos ramificación la ramificación supone crear una condición y es lo que vamos a hacer vamos a crear una primera condición seleccionando una pregunta se podrían utilizar otras cosas pero en nuestro caso es una pregunta elegimos la pregunta que pregunta el anuncio 1 selección de la opción seleccionamos la pregunta y la opción es visible con esto le estamos diciendo si la persona ha visto el anuncio 1 ok añadir elemento aquí debajo datos embebidos y aquí en datos embebidos es donde creamos la variable independiente y le damos el valor 1 por tanto con esta lógica lo que hemos hecho es decirle al sistema cuando una persona haya visto el anuncio 1 crea una variable que se llamará vi1 que tendrá el valor 1 esto hay que repetirlo para los otros dos anuncios pero en esta parte final añadir elemento aquí nuevamente ramificación añadir una condición ahora que pregunta hay que elegir anuncio 2 la pregunta si es visible ok y ahora justo debajo del ramificador los datos embebidos datos embebidos la variable se va igual vi1 y el valor es el 2 con lo cual le estamos diciendo si la persona ha visto el anuncio número 2 la variable independiente vi tendrá un valor 2 y ahora ya añadimos la tercera condición añadir nuevo elemento aquí ramificación añadir una condición seleccione la pregunta anuncio 3 seleccionamos la pregunta nuevamente si es visible ok y añadir datos embebidos vi y definir un valor que en este caso será un 3 por tanto lo que le estamos diciendo es si la persona ha visto el tercer anuncio dale un código en la variable vi que sea igual a 3 de tal manera que la variable independiente ya tiene los tres valores así queda configurado nuestro flujo de la encuesta y le damos guardar bien vamos a configurar algunos elementos adicionales por ejemplo en la opción de la encuesta vamos a impedir dado que es un experimento que se pueda utilizar la opción guardar y continuar esto por una encuesta puede ser válido que alguien cumplimente el cuestionario en varias sesiones pero en el caso de los experimentos esto no es recomendable por tanto lo desactivamos vamos a tratar también de evitar la respuesta múltiple que quiere decir que la misma persona no cumplimente el cuestionario varias veces al menos por utilizando el mismo equipo la misma ip y por aquí nada más con eso está bastante está configurado adecuadamente le damos guardar vamos a añadir un elemento más que es el de diseño y fondos yo particularmente aquí tenemos varias opciones para elegir el aspecto formal del cuestionario hay varias opciones de diseño general estilo movimiento logotipo se podría añadir un logotipo un fondo pero yo personalmente suelo utilizar el menú antiguo volver al editor antiguo y cambio a un tema que personalmente me parece más atractivo que es el de box questions y además en la barra de progreso suelo utilizar la barra de progreso contexto esto es muy importante porque va a aparecer una barra como esta en donde los encuestados irán viendo cuánto han cumplimentado y cuánto les queda y de esta manera tienen información sobre lo lo larga lo extensa que es la encuesta 1 damos guardar y ahora ya sí que podemos hacer una prueba una vista previa de la encuesta recordemos que en este botón de vista previa abre una nueva ventana y en este caso activamos la opción de vista móvil para que se vea cómo quedaría en una tableta en un ordenador en un ordenador portátil y en un teléfono móvil para poder ver todo el cuestionario sin tener que cumplimentar las preguntas vamos a pulsar herramientas omitir validación y ahora sí que podemos ir avanzando bien la introducción el consentimiento informado los datos sociodemográficos a continuación como vemos queda bien aquí es una escala de 10 puntos se ve bien también en un dispositivo móvil y luego ya aparece la última pregunta de la medida P3 la experiencia como conductor y a continuación pues van a aparecer aleatoriamente uno de los tres anuncios en este caso ha aparecido aleatoriamente el de esta persona el de Mar avanzamos aparece la barra de estado como vemos va avanzando ya nos queda menos de la mitad o aproximadamente la mitad avanzamos aparece la escala de emociones cada emoción con sus opciones de respuesta y avanzamos y aparece el último bloque que es la escala de identificación con el protagonista con sus cuatro preguntas y si damos al último al botón nos dirá que ya hemos terminado aparentemente todo está correcto con lo cual volvemos hacia la encuesta y le damos publicar bueno Cualtry nos dice que genial normalmente dice genial si ve pocas preguntas si no nos dice genial lo publicamos igualmente con lo cual damos publicar y eso automáticamente va a abrir un nuevo elemento que es este enlace con el que podríamos distribuir la encuesta pues por redes sociales correos electrónicos etcétera 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 cerramos para ver otro elemento importante en la pestaña de distribuciones tenemos otros sistemas para distribuir la encuesta el que acabamos de ver es mediante un enlace anónimo mediante este enlace anónimo otra opción es mediante correos electrónicos que tendrían que estar almacenados en Cualtry habría que incluirlos mediante enlaces individuales redes sociales aplicación offline y código QR código QR es una estrategia interesante porque nos permitiría descargar este código y copiarlo para hacer carteles por ejemplo y pegar en distintos sitios de tal manera que las personas que quieran participar en el estudio no tienen más que acercarse con su teléfono móvil al código QR y acceder al cuestionario volvemos a la pestaña encuesta y puesto que ya la tenemos terminada volvemos a la sección de proyectos y vemos que esa encuesta del taller 2 está activa ha sido creada por mí tiene una respuesta porque hemos entrado para ver el cuestionario y proceso finalizado podemos ir a este circulito y pulsar cerrar la sesión y con esto tendríamos hecho o configurado el cuestionario para un experimento online que se puede hacer